Quiero ser tu héroe. Si una vez yo pudiera llegar a gritar de frío tu piel, a quemar, qué sé yo, tu boca y morirme allí después. Y si entonces temblaras por mí y llorarás al verme sufrir, hay sin dudar tu vida entera dar, como yo la doy por ti. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti mil veces puede ser mi salvación. Si supieras la locura que llevo, que me hiere y me mata por dentro, y qué más da, mira que al final, lo que importa es que te quiero. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti mil veces puede ser mi salvación. Gracias por ver el video. No, déjame tocarte, quiero acariciarte una vez más. Mira que al final, lo que importa es que te quiero. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti mil veces puede ser mi salvación. Vuelve el sol. Vuelve el sol. Vuelve el sol. Mi salvación. Vuelve el sol. Mi salvación. Quiero ser tu héroe. Vuelve el sol. 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 Vuelve el sol.